Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a amplificar fracciones en primer lugar tenemos las fracciones 2 tercios y 5 sextos y necesitamos amplificar recordemos que la amplificación de fracciones es lo inverso a la simplificación que quiere decir esto que en la simplificación tenemos una fracción con números grandes y los reducimos para que esos números sean los más pequeños posibles ahora tenemos números que son pequeños en una fracción y necesitamos que sin perder su valor la fracción sea representada por números más grandes para esto lo único que debemos de hacer es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por un número cualquier por ejemplo necesitamos amplificar esta fracción por 5 entonces tomamos y multiplicamos por 5 el numerador y el denominador al final el resultado es el siguiente 2 por 5 10 3 por 5 15 y de esta forma ya tengo esta fracción amplificada va a depender de qué tanto queremos nosotros amplificarla podemos también tomar ese 2 tercios y amplificarla de la siguiente forma por ejemplo no la amplificó por 5 puedo amplificarla por 3 entonces multiplico por 3 por 3 el numerador y el denominador y al final tengo la fracción 2 por 3 6 3 por 3 9 entonces la fracción 2 tercios es igual a 6 novenos o podría ser 2 tercios igual a 10 quinceavos recuérdense que 2 tercios es la fracción original y nosotros la hemos amplificado por 3 y la hemos amplificado por 10 de esta forma podemos amplificarla nosotros por 2 por 3 por 3 por 4 por 5 por 6 por el número que ustedes necesiten veamos el siguiente amplifiquemos esta fracción que es 5 sextos por 7 y veamos qué es lo que obtenemos debemos de multiplicar el numerador el numerador y el numerador y el numerador por 7 el resultado es el siguiente 5 por 7 35 6 por 7 42 veamos esta misma fracción que es 5 sextos pero ahora la vamos a amplificar por 2 amplifiquemos esta por 2 recordemos que a la hora de amplificar por 2 multiplicamos el numerador y el denominador por el 2 5 por 2 10 6 por 2 12 10 doceavos es igual a 5 sextos vean que la primera fracción la he amplificado por 5 y por 3 y podría haberla amplificado por otros números la segunda la he amplificado por 7 y la he amplificado por 2 ustedes podrían amplificar cada fracción o cualquier fracción en este caso por cualquier otro número ustedes quieren amplificar esta por 10 lo pueden hacer quieren amplificarla por 11 por 8 o por 9 también lo pueden hacer tan solo deben de multiplicar el numerador y el denominador por el número que ustedes quieren amplificar su fracción y el resultado que obtengan será su fracción amplificada si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios amén